Quiero iniciar este programa con un comentario fundamentalmente de las naftas. Porque todos los titulares, algo que ayer dio a conocer el Ministerio de Energía, hablan de la liberación del precio de las naftas. Y por supuesto que hay de un lado quienes aplauden la cuestión y hay otros que realmente son detractores. Y entre los detractores están los detractores ideológicos y los detractores porque tienen miedo. El argentino tiene miedo a los precios libres, no sabe cómo desenvolverse, no conoce que en el resto del mundo sucede esto. Y en el caso particular de las naftas, el precio sube cuando sube el precio internacional del petróleo o cuando hay un componente interno referido al tipo de cambio y baja cuando se dan exactamente a la inversa las mismas circunstancias. Esto se quiere poner en marcha acá a partir del 1 de octubre. Yo miraba por ejemplo la tapa del diario Página 12, esta es una negativa ideológica, fuera de control, dice el título. Desde este domingo los precios de las naftas serán fijados por las petroleras sin ninguna intervención del Estado. Yo digo que no es así, que el Estado va a intervenir de reojo aunque sea. El cronista lo plantea mejor. El gobierno libera el mercado de naftas pero buscará limitar con YPF una suba de precios. Y verdaderamente esta muleta va a ser necesaria durante un gran tiempo no para terminar con los prejuicios ideológicos de tantos, sino para calmar a aquellos que pueden tener miedo a esa libertad. Que los precios se escapen, que esto se vuelque hacia la inflación, que haya verdaderamente disparada, porque se sabe que las naftas, el gasoil sobre todo, incide directamente después en el precio de las mercaderías que se transportan. A mí me da la impresión que la cosa está hecha para que recién en el mes de noviembre, la picardía electoral obviamente va a estar de por medio, este mercado comience a jugar en libertad. Pero lo empiezan a moderar ahora y lo veremos en octubre, donde probablemente no haya ningún tipo de aumento. Hoy el diario Ámbito Financiero dice que en noviembre, algún otro diario también, se podría dar una suba de 10%. En un mercado libre nada de esto es seguro. Y es eso lo que todos aquellos que creemos en la libertad de los mercados podemos explicar, podemos ayudar a explicar. Por supuesto que estamos en la Argentina y por supuesto que todas las experiencias que hemos tenido han sido verdaderamente nefastas. siempre en el medio hay quienes se aprovechan de esta libertad y anotan, por supuesto, siempre para arriba y siempre a costa del bolsillo de los consumidores. Esperemos que en esta oportunidad el gobierno haga los deberes de control que tiene que hacer, que en todo caso, de modo preventivo, vaya manejando la situación para evitar desbordes, que no pierda la potestad del control, algo que en la década del 90 dejó liberado al mercado y todos los entes de control, por ejemplo, de los servicios públicos, verdaderamente no existieron. Así que me parece que es una muy buena oportunidad como para empezar a cambiar de mentalidad. Y esto depende no solamente de nosotros, los consumidores, de querer entender el problema, sino también depende en esta primera etapa del propio Estado para encauzar la situación. No debería ser un corte drástico de la noche a la mañana. Probablemente lo mejor es que esté esta tutela durante un buen tiempo, como para que la mentalidad de muchos se vaya acomodando. Sobre todo con aquellos que tienen miedo. Aquellos que tienen telarañas, que yo llamo prejuicios, evidentemente va a ser casi imposible.